Héctor Reynoso, Chatón Enríquez y Omar Esparza, Agente Rojiblanca nos concedieron algunos minutos para entrevistarlos para mi canal Jorge Chivas, pero esto fue posible gracias al señor Franklin. Muchas gracias mi Franklin por hacer esto posible y si no saben quién es Franklin X Chavos, aquí está bajo su canal, vayan y suscríbanse porque si no están suscritos no sé qué están haciendo de su vida. Declaraciones sobre las opiniones de la final de los exjugadores, Chatón, Reynoso, Omar Esparza, de lo que ellos vieron, de cuál fue su opinión y también, pues bueno, en cuanto ven a Chivas, calificándose a otra gran final del fútbol mexicano, los dejo con las entrevistas, gracias al buen Franklin. En esta ocasión nos encontramos con Héctor Reynoso, histórico con el Guadalajara, uno de los jugadores más icónicos dentro de esta institución para muchos aficionados, un ídolo. Reynoso, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vamos a comenzar con la entrevista, vamos a hablar sobre lo que pasó el pasado domingo en el Estadio Acron con la derrota de Chivas hacia Tíberes. Entonces, ¿qué opiniones tienes sobre el encuentro, qué le faltó al equipo, qué situaciones pudieron mermar mucho en el rendimiento de los jugadores? No, bueno, uno como aficionado, como exjugador, siente mucho lo que pasó, nos ha dolido como aficionados, como exjugadores, nos hubiera gustado ver levantar la copa al equipo. Los factores solamente ellos los conocen, ellos están en el día a día, son los protagonistas de esto, las opiniones que de pronto uno pueda hacer externas son a veces un poco egoístas. Entonces, creo que lógicamente se dejaron de hacer cosas de lo que venían haciendo bien. Tigres era un rival que no había que menospreciar, no había que darle un minuto de respiro. Entonces, se le dio un segundo tiempo, lo aprovecharon y hoy hay que esperar otro torneo o otro tiempo para poder estar en otra final. Con respecto al proyecto que lleva Hierro y de la mano también de Paunovic, ¿en cuánto tiempo podrá clasificarse este equipo a una final? Bueno, pues ya lo hicieron y fue algo récord, incluso creo que es el primer técnico que su primer semestre, primer torneo llega a una final. La verdad es que no había tanta confianza en el técnico, es la verdad. Hicieron muchos puntos y hay muchas cosas muy positivas, pero al final, estando ya en la final, estando ya en lo último, en la fase donde te puedes proclamar campeón, pues se espera eso y desgraciadamente no se pudo, es por eso que se exige más. Pero creo que hicieron las cosas bien, habrá que analizar y ver qué es lo que ven positivo y negativo en el torneo de ellos. Jorge Chatón Enrique, campeón de la medalla de oro en Londres 2012, un jugador que estuvo en las buenas y las malas con el equipo de las Chivas. Y bueno, con respecto a la final que tuvimos el pasado domingo en el Estadio Acron, ¿qué opiniones tienes sobre la derrota ante Tigres con un cuadro que prometía mucho? Bueno, gracias por los minutos, pues creo que no hay mucho que decir, la verdad, sufrimos bastante la derrota, como exjugadores y como aficionados del Guadalajara nos dolió bastante la manera en la que se perdió, creo que Chivas había hecho un muy buen primer tiempo y al final yo nunca trato de buscar culpables, creo que es aprendizaje para todos, hicieron una gran campaña y es lo que queda para la afición. Y con respecto al trabajo que ha hecho Hierro con Chivas, el trabajo que ha hecho Paunovic, ¿en cuánto tiempo consideras que este equipo se puede volver a clasificar a una final o pueda campeonar nuevamente? Bueno, pues creo que si siguen por ese camino pueden estar muy cerca de volver a ser finalistas, volver a ser protagonistas, creo que Chivas no debe ser de torneos, sino de campeonatos, de cada campaña, buscar la excelencia y creo que los chicos se merecen todo el respeto a la afición, la verdad es que hicieron un gran torneo y bueno, la final se pierde, se gana, pero hay que estar ahí y no, hay que estar ahí y ser protagonistas de los torneos y yo la verdad que estoy muy contento con su trabajo. Vamos ahora con Omar Esparza, un jugador que fue campeón mundial en la Sub-17 en el año 2005, jugador histórico en las Chivas, también campeón, pasó por momentos buenos y malos con esta institución, muy pocos jugadores que se ven de ese estilo. Omar, muchas gracias por aceptar este pequeño espacio, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿qué opinas sobre lo que sucedió el pasado domingo en el Estadio Acron con la derrota del Guadalajara ante un equipo de los Tigres que venía en una mal temporada? Bueno, pues creo que todos los que somos aficionados Chivas nos quedamos con ese trago amargo de saber que se podía quedar campeón, que se tenía una ventaja, pero bueno, sabemos también que así es el fútbol, que en cualquier momento cambia, creo que solamente los que están en la cancha saben lo que sienten, lo que pasa, de afuera se ve muy fácil, de afuera podemos decir muchas cosas, podemos criticar o creer que sabemos, pero bueno, creo que fue un gran partido, creo que hicieron un gran torneo, desgraciadamente pues un mal medio tiempo fue el que les costó ese título y pues bueno, ni hablar, hay que seguir apoyándolos, hay que seguir esperando ahora el siguiente torneo y pues bueno, confiar siempre en, creo que en este proyecto dio, lo que sí dio un buen sabor de boca es el proyecto, todo el torneo, desgraciadamente te digo, el más sabor de boca fue el segundo tiempo y el tiempo extra, pero lo demás, creo que sí es un gran torneo, creo que tienen un gran proyecto y que ojalá que pronto se dé ese título. Ok, y con el proyecto que lleva Fernando Hierro dentro del Guadalajara, después de una gestión regular de Ricardo Peláez, este proyecto llena de confianza a la afición, llena de confianza a muchas personas, ¿en cuánto tiempo el Guadalajara se podrá clasificar a una final y ganarla? No, bueno, creo que es difícil, es difícil predecirlo, ¿no? Y más en el fútbol mexicano, pero como bien lo dices, el proyecto creo que entusiasma, hay muchos jugadores muy jóvenes, creo que hay muchos jugadores que todavía les falta adquirir más confianza, que pueden llegar a un buen nivel futbolístico y pues bueno, creo que también hay otras, o debe de haber, ¿no?, algunos refuerzos que ojalá se den o se presten, ¿no?, porque sabemos que a Chivas, por los que comentan que han estado en la directiva, pues que es difícil que les vendan, ¿no?, a los jugadores o a los jugadores, todo, pues que siempre se van a Europa o están en sus equipos, no los mexicanos, pero creo que hay buenos jugadores que pueden llegar a reforzar al equipo y te digo, que le sigan dando la confianza a los jóvenes para que agarren esa experiencia y yo no lo veo muy lejano, yo digo que máximo espero, ¿no?, que en un año o menos, claro, que en el siguiente torneo lleguen otras a la final, pero me refiero que como proyecto yo creo que en un año más tardar no tarda en llegar el título. Y en refuerzos, tú que compartiste vestidor con Carlos Vela, ¿qué tan buena sería una opción de pensar en él? No, pues es un jugador top todavía, la verdad que a pesar de la edad, ¿no?, creo que lo ha demostrado en Los Ángeles, ¿no?, el nivel que tiene, es un jugador muy talentoso, lo conozco y pues bueno, sería, la verdad que yo creo que la alegría de muchos, ¿no?, que viniera un jugador como Vela, como Chícharo todavía, pues jugadores que pasaron por Chivas y bueno, cualquier otro jugador que esté en un buen momento, pues puede ser buena opción. A mí me gusta mucho el Mudo Aguirre, creo que también a Chivas le ha faltado un centro delantero nato, el Mudo Aguirre lo tuve de compañero en Tampico, se ganó su puesto en Torreón y creo que ahorita puede ser una buena opción para Chivas, pero bueno, solo eso es un deseo, un comentario de un aficionado más. Gente, Rojiblanca ha terminado este video, espero les haya gustado de todo corazón, ya saben que me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, activando la campanita, dándole like y compartiendo este video, también les digo que vayan y se suscriban al canal de Franklin porque también subió un contenido bastante, bastante bueno. Gente, Rojiblanca, hemos llegado al final, sin más que decir, su amigo Jorge Chivas se despide, nos vemos, hasta la próxima.